Ya tantos años en este ambiente, ni la cinta se debería de usar. Que esto, pedacitos pequeños, los saque al puro tanteo, si usted ya tiene años en esto, hay que hacerlo al puro tanteo, se ahorra tiempo, mire, esto ha de medir una pulgada, si es para bus no, para redondo, ha de medir una pulgada tres ochos, mire, en vez de que saque, su cinta, la mide, y la mide aquí, mire, use la inteligencia, mire, una tres ochos, mire, Ya sus manos están amaestradas, mire, mire, y ahí quedó, aquí el tip que yo le quiero decir, es que se ahorra tiempo, se ahorra trabajo, Pero los verdaderos de drywall son los que me van a entender, los chalanes de cristal, no creo, pero saludotes, aquí andamos el compadrywall de corazón 86, ánimo.